Que lo que sabe no se pregunta, mi hijo. Pues no hago planes porque luego me los echan a perder. Un abrazo. Es bueno que le tengan envidia a uno. Lo que no es bueno es sentirla. Que le tengan a uno si está bien. A veces cuando me pagan un poco más va a ir lo mejor. Y te digo que lo más difícil fue haber nacido. Y a todo lo demás es muy sencillo. Y debo aprovechar la oportunidad de haber nacido, que es el primer de todos los éxitos. Nunca debe tomar la vida tan en serio porque de todas maneras no vamos a salir vivos de esta. Uno debe darle todo el sentido de humor. Uno debe reírse hasta de la muerte. Porque realmente uno debe disfrutar de la vida. Uno vino a este mundo a ser feliz, no a sufrir, no a ser un desgraciado. Porque el haber nacido, no todo el mundo tuvo ese privilegio.